Música Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirme con gusto y todo En mis sueños te colpo En mis sueños te colpo ¿De qué? ¡Predicciones! Música Sufro la inmensa pena de tu extraño Siento el dolor profundo de tu partida Y yo, sin que sepas El diálogo Tiene lágrimas negras Ustedes Tiene lágrimas negras Música Bueno, ahora todos la tenemos blanca Música 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 Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en dolor, en mis sueños te colpo, en mis sueños te colpo. ¿De qué? De que sufro. Sufro la inmensa pena de tu extravido. Siento el dolor profundo de tu maldita. Y yo, sin que sepas que mi antonico tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. ¡Oh! 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 Me diga. No quiero enfrir. Me diga. Yo soy. Yo soy como la motel que no mata a mi maduro. Y si no me enojen a tiempo me caigo, me pago con el brazo. ¡No quiero enfrir. No hay morada. Escuche, mi mujer se me enfermó, el corazón en La Habana, el médico, una mañana, vino y la reconoció, el vestido le quedó, su tanta salla en el pago, y no olvides el relajo, dije, rica o viva, sal y no te cambien, porque mi mujer no tiene, porque mi mujer no tiene, porque mi mujer no tiene, mi corazón tan abajo, tuve, 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 la estrella, no quiero tu vida, tu tío, me doy mi casa, abre el cuerpo, y voy a hacerlo una parte, antes de terminar la primera parte, yo quiero que venga, dice, la mulata del sabor conmigo, tu me tienes que ver, dice, la mulata del negocio, la tarde me ingresé, escuche, el que se rasca y se rasca, sin saber donde le picar, el sabor de ti, esta mulata, no se compra en cualquier farmacia, yo no quiero sufrir, conmigo me voy rica, aunque rica, aunque rica el sabor, yo no quiero sufrir, conmigo me voy rica, aunque rica el sabor, yo no quiero sufrir, conmigo me voy rica, aunque rica el sabor, yo no quiero sufrir, conmigo me voy rica, porque cantando con mi car, conmigo me voy rica, yo no quiero sufrir, conmigo me voy rica, aunque rica el sabor, dice, la mujer cuando se agacha, se le abre el sentimiento, y el hombre cuando la mira, se le da el pensamiento, tú me quieres ver, yo no quiero sufrir, conmigo me voy rica, aunque rica el sabor, yo no quiero sufrir, conmigo me voy rica, aunque rica el sabor, yo no quiero sufrir, conmigo me voy rica, aunque rica el sabor, yo no quiero sufrir, conmigo me voy rica, aunque rica el sabor, yo no quiero sufrir, conmigo me voy rica, Porque yo también tú me quieres, mira, que yo no quiero sufrir, porque yo me doy mi rato, aunque me encuentre, mira, le doy mi cara a mi padre, mi padre blanco español, soy de La Habana, yo soy del Cerro, y la llave la llamo yo, mira, yo no quiero sufrir, porque yo también tú me doy mi santo, aunque me encuentre, mira, que yo no quiero sufrir, contigo me doy mi santo, aunque me encuentre, mira, yo no quiero sufrir, porque yo me doy mi santo, aunque me encuentre, mira, Ahora yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Que tire, que tire, que tire un pasillito Richard, ven y bañame con la luna Agradezamos al lado del pueblo Un aplauso para Richard No me quieres dejar ¡Dos! Un aplauso para Richard ¡Adiós! ¡Dos! ¡Dos! ¡No me quieres dejar Yo no quiero que sufre ¡Dos! 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 Tú me quieres mirar, yo quiero sufrir Conmigo me voy a disfrutar, a aquel que fue el hombre Escuchen, el otro día en mi baile, a una joven conocida A mi casa me invité, y enseguida dijo sí Pensé que me había llegado, el time de la mejorada Cuando al otro día la vi, tenía la muerte en la cama Tú me quieres mirar, yo no quiero sufrir Conmigo me voy a disfrutar, con aquel que me encuentro Yo tengo, yo tengo una cuadra trepa, con cuatro cuadra trepito Quien me da mis cuatro trepitos, le regalo un cuadra trepito Tú me quieres mirar, yo no quiero sufrir Conmigo me voy a disfrutar, con aquel que me encuentro Ay, mira qué bonito aquí, él, mire qué bonito va Ay, en cualquier momento formamos tremenda pareja Y nos vamos los tres, por ahí vamos a, tú me quieres creer Te voy a disfrutar, con aquel que me encuentro ¡Gracias! ¡No huevos!